Atentos que esta información la estuvimos viendo en el video anterior, de hecho estuvimos viendo más cositas en cuanto a artefactos, se refiere, pero aquí vamos a hablar solamente de una cosa, vamos a tener artefactos, obvio, si, como siempre, pero que tiene de nuevo Andy. Vamos a poder elegir el stat principal del artefacto y los dos primeros sub stats, o sea que me estas hablando loco, y si no me crees, leete esto, mira, al parecer tendremos un nuevo widget relacionado con los artefactos en la versión 5.0, su nombre, icono y tutoriales están vacíos y de momento siguen estando vacíos, ok, se puede obtener uno de este cierto consumidor, En el nivel 26 de cada pase de batalla, ajá, pase de batalla, se viene la resina automodelante, igualmente que en Honkai, los que juegan a Honkai esta Rey y la resina que podías convertir el artefacto que tu quisieras con el stat que tu quisieras, se va a hacer aquí en Genshin, pero aquí el stat principal y aparte dos stats secundarios, ya si te salen después defensa y vida en los otros stats, ya es muy tu suerte, ¿no? No, el dios del RNG no te está ayudando en nada, y si puede suceder y va a suceder mucho, pero bueno, esto ya es una mejora muy grande, ahora, otra cosita más, con este gadget podrás seleccionar, como les digo, las estadísticas principales y secundarias de un artefacto, se repartirán dos en cada parche, una creo que va a ser free to play, de hecho creo que aquí nos dicen, Se podrá obtener una mediante el pase de batalla, pero se desconoce la otra forma, ok, se desconoce, no, yo creo, por ahí leí, por ahí vi algo que nos decía que a través del evento principal, algo así, y creo que sí tiene mucho sentido, ¿no? A través del evento principal, esta resina automodelante, y a través del pase de batalla nivel 26, otra resina más automodelante, así te consigues dos muy buenas piezas, como te digo, pero ya depende del RNG, que muy cagapalos debe estar el RNG para que te arruine un artefacto, imagina tú, eliges la copa del set nuevo de la 5.0, de uno de los artefactos nuevos de 5.0, ok, para Moalani, yo no sé para quién sirva la verdad, Eliges la copa con bono de daño hidro, y luego le pones de subestad daño crítico, probabilidad de crítico, ok, pero sí, vas a tener dos stats que te van a subir, bueno, un stat, porque el otro ya va a venir, creo, te pueden salir de 3 o 4 stats, eso está claro, Imagina que el último stat te salga defensa, y luego que al subirlo a nivel 20 todo se vaya defensa, o sea, va a ser un gran desperdicio esa resina, y más si no es free to play, si la compraste el pase de batalla va a ser como que, wow, gasté dinero para esto, y me recompensan así, jejeje, Qué gacho, qué gacho, pero bueno, al menos ya tenemos esto, ya tenemos esto de la resina chida, de poder elegir stats desde cuándo que hablábamos, oye, a ver, por favor, mete algo para poder escoger las estadísticas, porque, porque está muy cabrón farmear, 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 farmear tanto, y conseguir una mía, básicamente, Yo aún no puedo salir del dominio de los artefactos de Arlequino, aún sigo consiguiendo artefactos de Arlequino, no puedo salir de ahí, no me salen artefactos buenos, si está complicado, pero ya con esto esperemos que mejore un poquito más la cosa, ¿no? Entonces, déjenme en comentarios qué opinan de esto, ¿les gustó? Yo creo que sí, yo creo que sí les va a gustar, es una buena noticia, las cosas como son, y bueno, se viene con todo la 5.0, no puedo decir otra cosa, se viene con todo, ¿y quién quita? ¿Quién quita? Y la estemos disfrutando en stream, sí, haciendo streams, jejeje, ya veremos, ya veremos. Pero bueno gente, nosotros nos estaremos viendo en próximos videos, se me cuidan, y chao chao.